Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Duro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que vuelo es tu taca en tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Now ladies Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta Y disfruta Puro quiere que le de la vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe que no de un Fue todo Fue todo Fue todo Yeah El bacano De XK Y esto fue Tu fuego vino La música del futuro De la 20 Fue Baila duray Estrella de barrio 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 Gracias.